Para tratar de explicar este gran libro, que para mí es todo un desafío tratar de explicártelo a vos, lo voy a organizar a través de estos 5 ejes. ¿Para qué sirven las artes? de John Carrey. Vamos con el primero. Para poder definir si las artes nos sirven de algo, primero hay que definir qué es una obra de arte. Este libro empieza desde una observación muy particular, porque hoy ya en la era moderna y actual, por así decirlo, ya cualquier cosa puede ser arte. Entonces el enfoque original que me llamó la atención desde el campo es que trato de explicar qué no es arte, porque es la mejor manera de explicar en todo caso todo lo que no es arte, puede llegar a ser arte. Tratando de definir desde lo que no es arte, se puede lograr polarizar a lo que es arte. Es un poco rebuscado, pero me parece una observación bastante original y bastante pertinente a la discusión que plantea el libro. Siguiendo con eso, Taylor también habla de que el arte en cierta manera tiene una cuestión de crimen, que es una irrupción, que es un momento de arrebato, que el artista no es que produce desde un sentido de lógica, sino desde un sentido de adrenalina, de un arrebato, de una violencia, de algo que le está sucediendo interiormente. Entonces hace un paralelismo muy interesante en lo que es que el arte también es en un reflejo como si fuera un crimen. Otra discusión que tiene que ver con qué es una obra de arte es el tema si la obra de arte debe tener entretenimiento. ¿Una obra de arte que entretiene es obra de arte? ¿O una obra de entretenimiento simplemente es algo lúdico para pasar el rato y que no forma parte de lo que sería una buena obra de arte o una buena colección? O sea, si un objeto se usa para el entretenimiento, ¿puede ser catalogado como una obra de arte? Esperame al punto 2, que ahí lo discutimos un poquito más. Vamos al punto 2. ¿Existe el arte superior? Acá empieza con un planteo que muchas veces se ha discutido. Si algo es popular y de masas deja de ser obra de arte, o algo que es una obra de arte no tiene que ser de masas ni popular. Empieza a plantear un poquito la discusión de que por ahí, de cierta manera, una especie de discriminación o elitismo para definir qué es una obra de arte o una espiritualidad superior que otras que son populares y de masas. A mí de cierta manera me incomoda esto porque el arte no debería discriminar, sino debería justamente integrar, porque no debería haber niveles de arte. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo lo estableces? Me parece un poco soberbio decir que porque mi arte está en el lumbre, yo soy una persona superior a vos, que vos haces arte en Callejero, pero que en realidad a vos no te interesa llegar a ese museo. Entonces, ¿quién determina o qué justifica que es un arte superior y que no? Tiene que ver quizás también, por ejemplo, con el sistema mercantil del arte. Entonces, si está en un museo se comercializa, si no se comercializa no está en un museo. Entonces hay muchos valores que se involucran dentro de toda esta decisión si hay un arte superior. ¿Qué es arte superior? Creo que es algo que se define y se desmorona por sí mismo porque no tiene ningún tipo de fundamento. La conclusión de este capítulo me parece muy interesante porque habla de que si algo se puede medir ya pasa a ser algo de la ciencia y si no se puede medir pasa algo más del arte. El arte no es medible, entonces tampoco es muy difícil determinar qué es un arte superior o qué es un arte inferior. Y hablando de ciencia, ese va a ser el punto 3. ¿La ciencia puede ayudar a este planteo? El gran disparador de este tema es que todo arte empieza desde un proceso mental. Entonces, si empieza desde un proceso mental, se puede analizar, podríamos decir, biológicamente o neurológicamente. Ya seguramente te estarás dando cuenta vos que en realidad no funciona así, pero quizás es un consuelo para tratar de resolver si la ciencia realmente puede ayudar a esta pregunta que es para qué sirven las artes. Algo que me pareció muy interesante de este libro es que habla de que el arte en cierta manera tiene que tener algún tipo de empatía, porque el arte tiene que ser expuesto para otro. Es muy raro que uno haga algo que considere por lo menos para sí mismo obra de arte y que sea solo para sí mismo. Obviamente que este capítulo va a perder porque la ciencia nunca va a lograr explicar lo que es una obra de arte ni tampoco generarla. Ahora vamos con la cuarta pregunta que tiene que ver un poquito más con lo social. ¿El arte nos hace mejores? Platón habla de que sí nos hace mejores el arte y que, por ejemplo, que la música nos sirve para desarrollar el carácter. En cambio, para Platón, las obras de arte empeoran a la gente. ¿Por qué? Porque las obras de arte no son verdad. No tienen verdad. No contienen verdad. Es interesante esta pregunta porque si te lo hago a vos o a cualquier otra persona, si las obras de arte nos hacen mejores y todos van a concordar que sí. Y en eso creo que todos vamos a estar de acuerdo. El problema de este punto es que no hay ninguna fundamentación o explicación o análisis que realmente evidencia eso. Todos naturalmente o instintivamente sabemos que el arte nos hace mejores. Quizás no es un factor muy medible o que se pueda analizar o que se pueda explicar, pero claramente todos en el fondo sabemos que el arte nos hace mejores. Y acá vamos con el 5, el capítulo que menos me gusta. Esto ya me parece que es una bajada del autor y no tanto en lo que está investigando al respecto de las artes. Se toma el trabajo de hablar sobre la literatura netamente. Mientras va llegando a una conclusión de este libro, habla de que la literatura es el único arte que realmente se puede explicar a sí mismo. Por ejemplo, si una pintura busca hacer la parodia de otra, quizás no todas las personas identifiquen eso, porque quizás no todas conozcan el origen o no todas reconozcan que haya una conexión entre esas dos obras de arte. Entonces, básicamente termina el libro hablando de que la literatura es todo lo lindo y todo lo bonito porque es el único arte que se puede explicar, que puede explicar en detenimiento qué es lo que siente el hombre, qué es lo que es una obra de arte, qué es lo que se puede expresar, y demás, y demás, y demás, y demás, bla, 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 bla. La verdad que no me gustó porque preferí que terminara en una conclusión que tenga que ver más sobre para qué sirven las artes, y en realidad terminó haciendo la bajada sobre que la literatura es todo lo que está bien y todo lo demás, disculpen, son contradictorios, no funcionan entre sí. Lo bueno de este libro es que te hace tomar posición al respecto de los distintos planteamientos que te hacen. Entonces, cuando hablas de las distintas preguntas, te moviliza a vos a decidir qué es lo que vas a hacer o desde qué punto de vista vas a ver la cuestión. A aquel que ha gustado te voy a dejar tu próximo libro, Lo espiritual del arte de Karminsky. Si te gustó este video y llegas desde el final, muchísimas gracias, porque quizás temáticamente son muy parecidos. Y no te pierdas, eh. Nos vemos en un próximo video. I'll be back.